Y estamos con ustedes, Facundo Oque, Matías Rodríguez, hola a todos. Hola, hola, hola. Che, qué feliz que es arrancar con todo este fin de semana con la ley ómnibus hecha mierda, por favor. Qué bueno, qué necesidad de hacer un gol contra este gobierno. Yo después del tarifazo del transporte, después de subir y pagar 300 mangos, dije, esto es invivible, no soporto más. O sea, se está volviendo invivible el país. Y al otro día, o sea, sigo pagando 300 mangos, pero al otro día que se le caiga la ley, con la movilización, la lucha en las calles, el accionar también, bueno, porque de los diputados, o sea, eso, hay que reconocerlo. Todos juntos, la verdad, que da mucha esperanza. Y bueno, no solamente uno está acá para discutir cómo se resiste contra mi ley y demás, sino que para discutir entre todos qué proyecto de país ponemos en piero abajo. Y en ese sentido, uno de los organismos protagonistas de la lucha y la resistencia contra mi ley son, como lo fueron en el 2001, las asambleas populares, las asambleas autoconvocadas. Vecinos, trabajadores, militantes, que se organizan por barrios, que se organizan por localidades y empiezan a discutir de manera horizontal, de manera directa, cómo llevar adelante la lucha contra el gobierno y cómo, a pesar de que la CGT muchas veces sobra la siesta, que los medios le dan, ayudan a mi ley, que incluso parte de la oposición le hace el colaboracionismo a mi ley, cómo, a pesar de todo eso, el pueblo argentino responde. ¿Está bien? Responde y llama a Cacerolazos, corre por izquierda la CGT, presiona y hace mover el avispero. El día de hoy tenemos tres invitados de lujo, porque son parte de lo que son el corazón de lo que fue la resistencia contra este gobierno. Vamos a hablar con las integrantes de la asamblea de autoconvocados de la NUS. Van a enviar tres compañeros, que son Diego Lampusina, delegado, Abril Ledesma, de la Comisión de Difusión, Maguil Luzaro, de la Comisión de Difusión. Va a estar muy bueno hablar con estos compañeros, porque nos van a contar, primero, cómo se organizan, cómo llevan adelante esto, y a su vez un poco bueno, o sea, ya, obviamente la lucha contra el gobierno milagre no se termina, pero eventualmente, los problemas de los argentinos van a seguir. ¿Y qué tarea tenemos como organizaciones populares, como asambleas, como interantes de pueblo, una vez que, ¿por qué no derrotemos este gobierno? ¿No podemos empezar a pensar un proyecto desde abajo para adelante? Así que en eso estamos. Hola compañeros, ¿cómo están? Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahí perdonen que estoy tomando la cámara. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Están contentos? Sí, por supuesto. Mucha algarabía aún. Ay, por favor. Yo no daba más, yendo del trabajo, me decían, creo que estás enamorado. Le decían, no, no, no se dan cuenta que cayó la ley Omnibus. No se dan cuenta que cayó la ley Omnibus. Y muchos decían, sí, pero está en Israel. Está en Israel y ahora nos van a tirar bombas. Le digo, está bien. Todo eso es verdad, pero dejame festejar una. Sí, claro. Una, dejame festejar. Venía como muy el rumor ahí rondando, gente que creía que no, que sí, que no, hasta que se confirmó y fue medio como una explosión. Pero bueno, tampoco a no dormirse en los laureles. No, ahora que sí. Pero no hay que dejar de festejar nunca. Eso está muy bien. Total. Podemos respirar los argentinos desde que asumió mi ley, te digo. Hay que luchar con alegría. Totalmente. Totalmente. Hay que por alegría. Tal cual. Bueno, compañeros. Tengo muchas cosas. Tenemos muchas cosas para preguntarle. Arranquemos por el principio. Remontémosnos al principio del gobierno de mi ley. Todavía la asamblea no existía. ¿Cómo surge esto? ¿Cómo empieza a suceder? O sea, en realidad ustedes porque lo ven desde adentro, pero visto desde afuera fue loco el tema del cacerolazo, los asambleas. O sea, son cientos de miles de personas en todo el país pensando lo mismo, sintiendo lo mismo, agrupándose. Cuenten un poco el inicio de la asamblea. Sí, creo que ahí Magui puede contarnos un poquito que estuvo desde el primer día para hacer un pequeño resumen. Bueno, nosotros, la verdad que veníamos ese día, todo surgió el 20 de diciembre, nosotros veníamos de una enorme movilización que había sido convocada por la izquierda y por las organizaciones sociales, bueno, en el marco de que había ganado mi ley, en el marco de que fue una de las primeras movilizaciones que iban a desafiar el protocolo de Bullrich. Bueno, a partir de ese día a la noche cuando llegábamos todos a nuestras puertas de la movilización, nos encontramos con el presidente haciendo una cadera nacional, contando sus 300 delirantes propuestas que iba a pasar por necesidad de urgencia, que había necesidad, pero de urgencia sus propuestas no tenían absolutamente nada. Entonces, a partir de ahí estábamos de acuerdo varios juntados, todos viendo con mucha bronca todas las propuestas del DNU y dijimos, che, vamos a cacerolear a un lado, vamos a cacerolear a un lado, y de repente empezamos a escuchar que salían de los edificios de Lanús, se escuchaban los ruidos de las cacerolas y salimos ahí con un, yo salí con un termo, salimos de ahí como, bueno, a ver, vamos a hacer un poco de ruido, y bueno, de ahí nos encontramos con que había ya 10 vecinos, de repente empezaron a asomarse más, tocaban bocina, en un momento éramos 40 y cuando nos queríamos acordar éramos más de 50, 60, y dijimos, che, hagamos un grupo de WhatsApp porque esto es buenísimo, empezamos a hacer algunas entrevistas, empezamos a hacer cosas para las redes sociales, y a partir de ahí, bueno, se empezó a gestar esta bella organización desde abajo, que duró tres días seguidos de cacerolazos, y fue la verdad que impresionante cómo cada día se iba asomando más gente. Qué impresionante, o sea, hay algo de ahí del ADN del pueblo argentino, que es tipo mucha gente pensando y sintiendo lo mismo al mismo tiempo, o sea, claro, te recorre una historia, ¿no? Sí, totalmente, ahí creo que es cuando en estas coyunturas aparecen estas cuestiones, la formación de asamblea, si nos remontamos un poco a 2001, que es como nuestra experiencia más potente del movimiento asambleario, bueno, fue un poco así también, con la diferencia de que ahora tal vez arrancamos como desde el principio, ese era medio un final para un nuevo comienzo también, ¿no? En ese sentido, bueno, nada, para contarles un poco cómo fue el otro proceso, donde nos empezamos a conocer, nos empezamos a dar cuenta que este fenómeno estaba siendo extensivo a nivel territorial, además de su masividad local, empezamos a tener contacto con otras zonas cercanas, en las que se estaban dando los mismos procesos, y vimos que, bueno, se estaba gestando algo grande, empezó el diálogo, y empezamos a hablar para poder confluir, porque a la vez se daba también todo un proceso de movilización, ¿no? De protesta, de reclamo, en el marco del protocolo ultra represivo de Bullrich, que hemos sufrido y que también queríamos contar un poco de eso, y pudimos aún, en todo ese lío de formarnos a la vez como asamblea, poder coordinar y poder confluir varias asambleas, en principio de zona sur, un montón de asambleas autoconvocadas, de Lomas, de Avellaneda, de Glew, de Bursaco, de Esteban Chiverría, bueno, me voy a olvidar de varias, confluir en Constitución para formar un grupo que salíamos hasta la plaza de los dos congresos, también ahí confluíamos con otro grupo de asambleas de zona oeste, y llegamos a tener unas columnas de cuatro cuadras, que no podíamos creer cuando entramos a la plaza, que, bueno, éramos prácticamente la mitad a veces. Bueno, el otro día leía como datito para agregar que en el paro general la columna de zona sur eran 2.500 personas. Impactante. Bueno, eso, impactante. Sí, 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 ahí como que se empezó también a visibilizar un poco esa cuestión, y empezamos a tomar como un poquito más de relevancia, ¿no?, y de visibilidad. Por eso agradecer este espacio que es recontra importante, la verdad, porque es fundamental visibilizar estos procesos, que son tan diversos y que es otro de los temas ya al interior a manejar, ¿no?, la diversidad. Hay espacios y tradiciones políticas súper diversas, gente que nunca participó, ¿no?, lo cual es vital, que se está acercando vecinos y vecinas de todos los barrios, y que fueron a las movilizaciones, que sufrieron una represión, y que a la vez, o sea, al revés de apichonarse, al contrario, decían, queremos volver, queremos ir, queremos estar, bueno, ahí armamos también toda una red de cuidados internos, de cuidados colectivos, que bueno, también lo vamos a contar un poquito, no me quería extender tanto, perdón. Sí, a mí me llamaba la atención eso, ¿no?, cómo la asamblea y los debates, nosotros estuvimos participando un poco de la asamblea de Balvanera, y cómo iba avanzando la discusión a partir de, bueno, la policía nos reprimió con gas, tenemos que crear postas de primeros auxilios, tratar de protegernos los ojos, es como que, todas las tácticas y estrategias para no ceder el espacio, no acobardarse, digamos, frente a ese amedrentamiento que intentó haber por parte del gobierno, ¿no? Sí, ahí como decían los chicos, hay una memoria viva en el pueblo, de que la lucha es en la calle, y es la única salida, nosotros veíamos como la conciencia de los vecinos, con el calor de los días se iba radicalizando cada vez más, vos tenías vecinos el primer día, digo, de las jornadas de la semana pasada, cuando se estaba tratando la ley, que estaban re asustados, que era su primera marcha, que igualmente salían a la calle, pero ya el tercer día era, quiero volver, quiero quedarme, quiero pelearme, porque había una radicalización de que la lucha se ganaba en la calle, que nos teníamos que quedar ahí, y me parece que estos espacios fortalecen a esa discusión, y a que los vecinos, que quizás no están tan acercados políticamente a ningún espacio, bueno, hasta se reivindican a políticos, y ahora, digamos, la lucha por sus derechos básicos, tienen que salir a la calle, ayuda a que puedan sacar conclusiones. Che, y una pregunta, o sea, teniendo en cuenta que, que bueno, que hay diferentes tradiciones, debe haber diferentes ideas, como estaban perdiendo recién, ¿cómo existe todo eso? ¿Cómo existen los compañeros de izquierda, los compañeros más kirchneristas, debe haber anarquistas, debe haber de chevaristas, debe haber de todo, todos los sismos? Sí, sí, tal cual, tal cual, y bueno, ese es como el desafío más grande, y ahí creemos que, que la herramienta para, este, hacer convivir todas esas tradiciones políticas, similadas ideológicas, es la gestión democrática, a través de, la asamblea, las mociones, de la toma de la palabra, cada diversidad, identidad política, puede exponer sus ideas, someterlas a votación, y, y la idea, obviamente, es acatar toda, o sea, tener un compromiso, con que lo que se vota, es sagrado, para eso también, internamente, nos, nos organizamos con, este, grupos, comisiones, por ejemplo, la comisión de discusión, la comisión de cuidados, también, nombramos, un grupo de delegados, para que puedan, tener el mandato, de dialogar, con las otras asambleas, y generar todos estos encuentros, pero, básicamente, entender, que la gestión democrática, interna, es lo que puede hacer, convivir, todas estas identidades, obviamente, que no es fácil, pero, creo, ahí, que tenemos que sostener, a fondo, la unidad, en la diversidad, unidad en la organización, y unidad en la amontización, eso creo que es clave, en esta coyuntura. Acá tiene mucha banca, en el chat, está en Genio de la Resistencia, yo fui, a la que participo, por primera vez, en la marcha, por eso estoy acá, son mi contención, dice Cecilia Sabini, otro compañero dice, aguante la asamblea de la luz, vamos compañeros, los Robertos y el piquetero, hay un chiste interno, evidentemente, Sí, hay un chiste interno. Ah, sí, el chiste interno. También nos mandamos noticias, y memes, cuentan, la interna, de los grupos de WhatsApp. Bueno, también, también, viste como es el tema, de WhatsApp, ahí, que, pero bueno, se va gestionando, y se va aprendiendo también, pensá que tenemos 50 días, yo te diría menos, en realidad. Claro. Si querés, tres asambleas, como concretas, y completas encima, así que bueno, estamos como arrancando. Sí, totalmente, y algo a destacar mucho, son, que es algo que tenemos que seguir construyendo, que todavía es muy incipiente, son los lazos, con los diferentes trabajadores, de las fábricas, más importantes que hay en la zona, como por ejemplo, es la fábrica CIAT, del grupo Techint, o por ejemplo, también, los trabajadores del ferrocarril, bueno, tuvimos desde la comisión de difusión, organizando distintas volanteadas, que también fueron votados en asamblea, porque en este espacio, todos se votan asamblea, a mano alzada, nuestros declegados, los elegimos en asamblea, la verdad que la organización democrática es lo fundamental, y el principal espíritu que tiene este espacio, que se está gestando desde abajo, y me parece que esa coordinación entre la asamblea de vecinos, autoorganizada, con trabajadores de otros lugares, de fábricas muy importantes de la zona, es muy valioso, y todavía hay muchos motores para que la asamblea se amplíe, y, bueno, obviamente, llamamos a todos los que están viendo este stream, y que nos ven las redes, a todos los que vieron nuestros volantes, y a quienes vienen viendo la bandera de Autoconvocados Zona Sur, en la tele, que varias, me crucé con varios en la marcha, que decían, yo busqué en Instagram Autoconvocados Zona Sur, y no los encontré, no, claro, porque somos, en realidad, como la coordinación de diferentes asambleas, que se están gestando en la zona, entonces hay muchos motivos para seguir fumándose, y que además, que una es que vemos que queremos tirar abajo, es todo este plan de guerra que quieren poner mi ley, pero que también lo vemos completamente, como el precio de las UV, que ponemos las UV en el bondi, y vemos que son más de 300 pesos, y de vuelta a cualquier lado, los tarifazos, bueno, todas esas cosas nos tienen que convocar, a dar un paso al frente, y sumarnos a estos espacios autoconvocados de abajo, para ser cada vez más vecinos y vecinas de la NU, que nos organizamos. Sí, perdón, perdón, no, 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 le quería agregar a la compañera, lo que decía, me parecía fundamental esto de, cómo fortalecimos que se sumen más vecinos, trabajadores, estudiantes, bueno, acá la compañera es parte del Centro Estudiante de la UNLA, yo soy Secretaria General del Centro Estudiante del Profesorado de la NU, nos parece fundamental que cada vez se sumen más vecinos, vecinas, estudiantes, trabajadores, surgió lo de ir a volantear al CIAC, en la preparación del paro general, porque parte también de las exigencias como asamblea, es exigirle a las centrales sindicales, burocráticas, que hoy la verdad es que brillan por su ausencia, porque no han hecho nada más, por más allá, digamos, del paro, que además fue casi que porque no les quedó otra, porque había una gran presión por abajo, no surgió la idea de ir a preparar el paro, acá al lugar de trabajo, y convencer a cada trabajador que el 24 pare, que haga huelga en su trabajo y que, bueno, se le paralice la economía a este gobierno para que verdaderamente sienta, nada, el paro en su conjunto. Sí, que también esa es una de las razones por las cuales mucha gente se está acercando, porque hay una crisis de representatividad en esos partidos tradicionales, y en las burocracias sindicales, básicamente. Entonces, hay como una búsqueda de espacios diferentes, democráticos, los que se les pueda escuchar, los que sean escuchados, y creo que ahí hay como una potencia muy fuerte, y porque el avasallamiento no es solo de derechos tampoco, porque la ley es una parte, sino ya básicamente va hacia la reconstrucción de la vida, o sea, las dificultades ya son no solo simbólicas, sino concretas, materiales, y van a ir escalando, porque obviamente siempre las que primero sufren son las clases populares, que siempre están al borde, y que cualquier temblequear las hace caer, pero también esto va a escalar a otras posiciones sociales, por llamarlo de alguna manera, a sectores medios proletarizados, y demás, y va a seguir avanzando, y la gente se va a seguir acercando a las asambleas. Por eso también quería agregar una cosita por ahí más interna, de lo que pensamos como proyección a futuro de la asamblea, esto de movernos más hacia las periferias, es un fenómeno que nació un poco más en el centro, conocer las realidades que nos rodean, intervenir, intentar intervenir, sumar gente, que pueda colaborar, a mitigar un poco esas realidades, esas dificultades, procesos de formación, de educación popular, en los barrios, un montón de cosas que venimos proyectando paralelamente a la movilización. Bueno, Diego, pero ahí me interesa, Diego, profundizar en esto que acabas de decir, porque eso agrega ya un, la asamblea no solo como, como devolver el golpe al gobierno, sino es un paso más, es empezar a tomar los problemas de la sociedad en tus manos, o sea, en lo que puedas, claramente, no vas a poder resolver la deuda externa, pero bueno, en lo que puedas, empezar a colaborar con tu pueblo, con el pueblo que te rodea, y ahí, o sea, se me abre otra perspectiva, que obviamente no es para que lo contesten en calidad de representante de la asamblea, sino que lo contesten de manera personal, permitámonos soñar un segundo en que logramos derrotar al gobierno de Milley, y bueno, o sea, se abre la posibilidad que todos estos espacios jueguen una salida política, existe la posibilidad, ustedes creen desde su individualidad, existe la posibilidad de articular un proyecto político desde estos espacios, o las diferencias internas que puede haber entre la militancia y demás, hacen posible solo el bloque, el Frente Único desde el punto de vista del rechazo a lo que uno no quiere, pero imposibilitaría el Frente Único desde el punto de vista de lo propositivo, o sea, ¿estamos solamente en lo instituyente o podemos también empezar a estar juntos en lo instituyente? No sé si quieren, bueno, para mí sí, es posible, creo que la intención es construir desde un lugar más municipalista o comunalista nuevas alternativas en las que puedan confluir todas estas miradas políticas y dirimirse en esta forma que es la Asamblea, que es la forma más pura y la democracia más directa que podemos tener desde cada lugar, ¿no? Y confluir hacia algo más grande. No solo creo que podemos, sino que debemos hacerlo. No hay que hablar la compa. Ah, bueno, que totalmente, yo creo que si los trabajadores y las mujeres podemos mover, hacer mover el mundo, que somos los que realmente tenemos las manivelas de hacer que todo este mundo funcione, bueno, yo ahora de hecho tengo la remera de Sanón, un fábrica de los trabajadores y si podemos manejar una fábrica, podemos manejar un país. Yo creo que nosotros lo que también y quiero destacar en ese sentido que la participación joven que hay en las asambleas, que en un momento donde dicen que la juventud se volvió de derecha, bueno, nosotros en la asamblea confluimos estudiantes de la Universidad Nacional de Lanús, bueno, yo estudio Diseño y Comunicación Visual, bueno, Abril también es estudiante del Terciario 11 y venimos haciendo un nivel de coordinación que es muy interesante, no solo con trabajadores de distintos lugares, sino también, por ejemplo, ahora que está el lunes arrancaron las clases en la universidad y invitamos a un médico que fue parte de las postas sanitarias, que la verdad que las postas de salud durante la represión fueron fundamentales, yo por ejemplo recibí un balazo de goma en la pierna como muchos de los vecinos que fueron heridos por también balazos de goma en las piernas, en el pecho, en la panza, por esos gases lagrimógenos que eso es un ácido terrible que te hace que maduras de primer grado en la piel, bueno, ahí el rol de los trabajadores y cómo nos autoorganizamos en esos momentos, la verdad que es importantísimo, entonces estuvimos pasando por las cursadas llamando a todos los estudiantes de enfermería a que se sumen a la posta de salud, a que podamos sumar nuestros conocimientos, que como universitarios nosotros queremos poner también nuestros conocimientos al servicio de las luchas populares, entonces por eso también estuvimos llamando a la conducción del centro de estudiantes de la Universidad de Lanús que participe de las asambleas y que podamos darle mucho más fuerza a este espacio de organización democrático y desde abajo que se viene gestando porque como te digo si podemos manejar una fábrica somos los que movemos el mundo realmente podemos manejar un país. Yo quería retomar ahí, perdón, eh. No, no, yo quería nada más porque yo estuve viviendo en Neuquén y conocí la fábrica de Sanón, de hecho en la movilización fui con un chaleco que me habían regalado los compañeros de Sanón y sí, es verdad que es un ejemplo enorme esa lucha de esos trabajadores que con la situación económica además se les complica mucho, ¿no? Porque todo el tiempo tienen trabas del gobierno constantes. A mí me interesa escuchar lo que dice la compañera Abril que está... No, sí, yo quería retomar un poco lo que decía el compañero Diego que creo que, a ver, la organización de las asambleas, también la coordinación de todas las asambleas en el conjunto de la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires demuestra que se pueden generar espacios por fuera de lo que venimos viviendo y que también hay un montón de gente que se suma que justamente nutre, digamos, nutre la diversidad porque está cansada de las coaliciones que ya han gobernado y digamos, para nosotros encontramos la explicación de que hoy mi ley gobierne en ese cansancio, en esa bronca sobre lo que ya se vivió en el país. Entonces nos parece que estos espacios justamente surgen por la necesidad de algo nuevo. Por ende, nos parece que es importante fortalecerlo porque obviamente se puede y me parece que se ha demostrado que pueden surgir espacios por fuera de las coaliciones tradicionales. También estamos confluyendo en la multisectorial con los diferentes partidos de izquierda que también para nosotros es importante porque es el verdadero polo que hoy está llevando a la cabeza la lucha que estamos dando contra este gobierno. A mí me resultaba muy interesante el contraste en estos días de lo que fue justamente la rosca en el Congreso, los arreglos por atrás, que los diputados se juntaban en un barcito, que después terminaban arreglando entre cuatro paredes facultades extraordinarias, primero diciendo que no, después que sí, y el contraste con la Asamblea Popular, con esto del vecino yendo, planteando las dificultades, la misma vida que estamos viviendo y también cómo las Asambleas Populares garantizaron eso, garantizaron la presencia en la calle de manera democrática, garantizaron la coordinación, el festival, como que surge un poder o un tipo de organización que eso es el germen de una sociedad futura, que nosotros quisiéramos que fuera más de esa manera, más asamblearia, más en función de las necesidades de los vecinos. Sí, de construcción de poder popular, desde abajo, creo que eso es fundamental destacarlo y un poco lo que decías vos, de toda esa pantomima democrática que se arma, es completamente inexistente, digamos, la verdadera democracia, esta democracia que tenemos de una participación como parcial cada dos años para ver que esta gente vaya al hotel, toma un café y defina sobre nuestro futuro, bueno, evidentemente no está dando ningún resultado, por eso hay que explorar y visitar nuevas formas de gestionar democráticamente, pero realmente de democracias reales, o sea, hablar de democracias directas, de otro tipo de democracia, de esta farsa que tenemos como democracia básicamente. Claro, sí, otra conclusión que sacamos como asamblea es que no podemos confiarnos en la rosca parlamentaria, sino más bien que tenemos que fortalecer la calle y la organización que tenemos genuina en la asamblea y la coordinación interasamblearia. Sí, fundamental. A eso quería agregar, ya que hablamos de la coordinación, que ya en provincia de Buenos Aires, sin contar capital, estamos hablando de más de 60 asambleas ya con... Impresionante. ...organizadas, se está armando en un grupito de coordinación un mapa que prontamente va a estar disponible en el que se ve la dimensión a nivel territorial de esta cantidad de asambleas que tienen actividad y que están creciendo y que se están formando y la masividad, la verdad que ver ese mapa da como una energía absoluta, ¿no? de todo lo que se puede construir desde ahí, ¿no? Y de cuánto se puede intervenir y cuánto puede crecer y que no sabemos hasta dónde. Y confiar en eso, básicamente. ¿Cómo están trabajando en la coordinación? ¿Qué instancias hay? ¿Hay un espacio, tiene alguna periodicidad, la reunión interasamblearia? Cuéntenos un poco para que... Bueno, estamos, obviamente, en esta semana que todo fue difícil porque como que la prioridad era la movilización, pero veníamos haciendo la dinámica de Cacerolazo, o sea, convocatoria a través de redes, Cacerolazo y posterior a la asamblea, a la que se quedaba realmente mucha gente que había participado del Cacerolazo, hemos tenido asamblea de más de 150 personas, incluso creo que la última fue una de las más masivas. Después se interrumpió un poquito con el tema de las movilizaciones porque también se votó el estado de movilización permanente y darle prioridad a eso y ahora retomamos este viernes un poco para bajar de todo lo que vivimos y llevar todas esas experiencias y reorganizarnos y empezar a pensar ya en el futuro y en las futuras luchas fundamentales que es una parte no obviamente después está toda la intervención de la asamblea en el territorio que es lo que contaba un poco antes pero bueno ahora estamos en esta acá surge una pregunta del chat que es preguntan sobre claro porque en la asamblea hay tantos militantes políticos que militan en organizaciones como con vecinos que hacen su propia experiencia y preguntan si la militancia política orgánica colabora con el desarrollo del espacio colabora con el debate democrático y acepta las resoluciones picante la pregunta ¿cómo es eso? no, pero sí no sé si las chicas quieren contar un poquito sí, sí no es picante porque justamente en una democracia real podemos respetar las diferencias que hay obviamente hay discusiones bueno yo soy militante del MST acá la compañera es militante del PTS obviamente hay una ayuda integral a la construcción del espacio pero con mucho respeto porque obviamente entendemos que es un espacio que surge de manera genuina y queremos que eso se cuide y se fortalezca sí es imposible obviamente dejar la identidad política en la puerta de la asamblea creo que cada uno y cada una viene con ese bagaje y con las costumbres de cada partido y la forma de actuar pero que ahí está justamente la democracia la herramienta democrática el voto para dirimir esas diferencias y que cada identidad política desde su lugar puede plantear su forma de ver y que después va a ser todo determinado por el voto eso siempre es interesante pero claro el problema es cuando uno pierde yo me acuerdo yo participé mucho en las asambleas de Mar del Plata contra los neonazis fue un proceso del 2016 2015-2016 donde había bandas fachas que prácticamente salían a cazar militantes hay una película muy linda que es El Credo que está en YouTube le caerían bien al aje esos ¿no? claro deben ser amigos terminaron todos en cana y ahora están saliendo justo para el gobierno de Miley el problema entonces claro en ese momento había muchas discusiones sobre con quién movilizar si movilizar todo con el kirchnerismo si no movilizar con el kirchnerismo bueno había diferentes posiciones el problema en realidad la democracia se prueba hasta el final cuando uno pierde cuando la posición que uno tiene es ultra minoritaria y a veces uno incluso siendo referente de la asamblea tiene que representar poner la cara estar ahí coordinar una marcha con la cual capaz que no está acuerdo al 100% eso que surgió mucho en la asamblea fue en un principio que la independencia por lo menos de las burocracias sindicales de la CGT y la CTA incluso con el día del paro que fueron llamados por estos mismos sindicatos que dijimos sí vamos a participar obviamente porque hay una necesidad sabemos invitar a todo el mundo pensemos cómo sumarnos y darle mucha fuerza a ese paro pero nosotros por ejemplo en asamblea votamos marchar de forma independiente o sea independiente de la CGT de la CTA no íbamos a marchar con el peronismo un poco y decidimos marchar con el polo independiente que se estaba gestando exigiéndole también a las centrales sindicales que llamen a un paro general por tiempo indeterminado que con un medio paro no íbamos a hacer nada porque queremos tirar abajo del DNU y la ley que ya la tiramos por suerte que es un primer paso pero que ahora tenemos que redoblar la apuesta o sea lejos de bajar la guardia tenemos que seguir organizándonos mucho más entonces me parece que la clave ahí es cómo confluye en las asambleas y que siempre el objetivo común hasta el final es el mismo que es el poder tirar abajo el DNU y todo este plan de guerra de mi ley y creo que algo que fue común en las asambleas fue el rechazo totalmente a todas las organizaciones que llaman a esperar fue el rechazo a la CGT y la CTA y su acción pacilizadora que la verdad que es brutal y bueno por eso decidimos marchar de forma independiente a esos espacios sí ahí creo también como para agregar algo que surgió un poco de estas reuniones de coordinación con las que participaban gremios y partidos claro es que los partidos los movimientos los gremios los sindicatos en este marco asambleario están para acompañar para formar parte digamos que la campana es la asamblea y que los partidos con sus identidades y con los aportes de cada identidad están para conformar ese gran paraguas que es la asamblea eso me parece importante destacarlo ahí es donde tal vez obviamente que la convivencia es difícil sin hablar y que va a haber problema y que surge es un aprendizaje también eso también no tenemos mucho ejercicio de este tipo de cosas o sea el 2001 algunos lo vivimos algunos éramos por ahí muy chicos otros yo vivía cuatro años en el 2001 claro salvo que te haya llevado tu mamá a tu papá pero claro es una cosa nueva que el pueblo tiene memoria de alguna manera se transmite porque lo mamamos en la televisión lo discutimos en las asambleas los que somos activistas venimos de un país que nos dejó el 2001 que fue por ejemplo la movilización que ahora Milelo y Burgos lo quieren revertir como que parte también de la ofensiva del gobierno es terminar de erradicar del pueblo esa tradición y esa lucha pero resurge digamos esta respuesta esta asamblea y me parece eso que está bueno esto también de que es una cosa nueva capaz que no tenemos todas las respuestas ya prefabricadas sino que es una cosa una dialéctica de ver ahí con los vecinos que va surgiendo sin respetarse como decían acá los compañeros el conjunto de la asamblea es independiente no es de ningún partido de otro obviamente quienes intervenimos apoyamos y fortalecemos la organización hasta el momento únicamente fueron los partidos de izquierda digo no es que ha participado en ninguna dirigencia peronista hay peronistas con los que confluimos porque nos parece que hay que primar la unidad para poder luchar en conjunto y derrotar este plan de ajuste pero si hay una realidad que quienes estamos fortaleciendo estos espacios somos los partidos de izquierda a su vez vuelvo a repetir el espacio en sí es autoconvocado es independiente y tratamos de que eso oprime y se respete y obviamente justo como lo mencionaste el aspecto represivo digamos del plan de ajuste me parece fundamental porque para poder apagar este plan de ajuste nos tienen que derrotar en la calle cosa que no lograron pero que hay un intento de y que se ve con bueno la aplicación que ni siquiera se respeta el protocolo represivo que no importaba si estaba en la vereda o en la calle o sea es solo una excusa para poder reprimir a quienes luchamos en defensa de los derechos básicos que nos quieren arrebatar como decía el compañero es en lo concreto no tengo plata para pagar los servicios no tengo plata para pagar el alquiler no tengo plata para el bondi o sea yo laburo soy docente y estudio yo no sé qué voy a hacer este mes entre que tengo que pagar el bondi tengo que comer tengo que pagar el alquiler o sea es algo concreto lo que se está viviendo en la gente yo tenía una consulta para seguir un poquito nosotros nos gusta por ahí ir viste cuando encontramos un punto por ahí profundizar un poquito más porque estábamos hablando del debate entre corrientes nosotros somos además de izquierda este es un canal de izquierda vimos que muchas de las asambleas los impulsores o parte de los activistas son militantes de izquierda que el peronismo también participa porque bueno también tenemos contacto con amigos familiares vecinos que sabemos que participan de alguna unidad básica el último día cuando se aprobó la ley Omnibus hubo algo en particular nosotros en el portal analizamos como que el segundo día fue el día más crítico de la represión como que intentaron desalojar el día anterior habían metido en cana a unas pibas que eran del OCR entonces al otro día fue gracioso porque hasta la juventud del OCR convocó a movilizar que es algo que pasa una vez cada año y si esto más o menos sin ofender a nadie si hay algún espectador del OCR lo puede comentar en el chat está bueno puede venir a la asamblea puede venir a la asamblea y participar también pero bueno los correligionarios están invitados hablando también desde una hora de un lugar así que puede decir pero hubo un debate porque ustedes esto impulsan el tema de la movilización algunos amigos míos que son simpatizantes del kirchnerismo me decían que la movilización había sido contraproducente como que la conclusión que les había quedado el segundo día fue esa y yo creo que también hubo una táctica ahí de parte de los diputados colaboricionistas de la derecha que fue no votar ese día aunque ya tenían los votos para esperar al otro día que se sienten todos los diputados de la oposición que se habían levantado para ir a la calle y quería saber si ese debate se reflejó si hay algunos compañeros que plantean esta inquietud de decir no bueno la movilización pudo haber sido contraproducente porque nos reprimieron entonces la gente tiene miedo y cuáles fueron los argumentos de un lado y de otro para superar digamos ese miedo por ahí que tienen algunos compañeros y compañeras la verdad es que más miedo era bronca o sea te soy sincera no había ningún compañero que te plantee no salir a la calle a lo sumo quienes digamos eran más grandes no se veían yendo a congreso iban al cacerolazo en la nuz pero no no se abandonaba la calle nunca estuvo planteado en la asamblea por lo menos si quieren desarrollar los compañeros sí a mí me parece que justamente quienes realmente creían en esto que vos planteás que sí fue real tal vez están un poquito todavía un poquito al margen porque tal vez están siguiendo como cierta directiva de algo que se llama esperar o no sé qué pero al menos la gente que se acercó los vecinos vecinas que tal vez tienen seguramente alguna identificación partidaria con el kirchnerismo me parece que lo hicieron más en contraste con esa decisión porque evidentemente lo que estaba pasando adentro de ese palacio era de espaldas completamente a ellos de espaldas completamente al pueblo de alguna manera a pesar de sentirse identificado yo creo haber hablado personalmente con alguno de esos casos no 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 estaban en sintonía con esa forma de ver que estaba teniendo este colaboracionismo negativo porque de alguna manera colaboraban y de otra no bueno creo que había algo ahí de decir bueno me acerco porque sé que esto no está bien y no me están dando respuestas así que acá veo un espacio que sí se está movilizando que tal vez no tiene una identificación partidaria concreta que es plural y abierto y creo que por acá podemos construir algo a mí me parece que es un poco por ahí eso también bueno clarísimo yo tengo una más sí una más porque una duda es quiénes son los sectores que estamos componiendo este activismo creo que obviamente somos los que no votamos a mi ley pero qué pasa con la gente que votó a mi ley ustedes notan que hay un poco de crisis que hay alguien que llega a la asamblea y que dice yo la verdad que voté a mi ley pero estoy arrepentido o todavía somos los que obviamente estamos en contra no lo votamos y salimos a enfrentarlos desde el minuto uno y yo creo que hay bastante de vecinos y vecinas que por ahí se acercan no lo dicen a viva voz yo lo voté pero que pero que ya en las calles se expresó mucho muchos vecinos y vecinas que no votaron eso porque nadie votó un ajuste salvo un pequeño grupo minoritario de derecha después nadie votó que destaquen por ejemplo el derecho al aborto que muchas mujeres estuvimos décadas peleándolo en las calles nos costó un montón convencimos hasta nuestras madres de que había que pelear contra la violencia de género y bueno y ahora se nos abre también un enorme desafío que es poder defender esos derechos conquistados pero yo no veo que alguien haya votado sí que bueno subíme el bondi a 300 pesos entonces yo creo que ahí se empieza a expresar no lo dicen a viva voz en las asambleas yo lo voté pero sí la bronca se está viendo en las calles también sí todavía es una realidad que el conjunto para nosotros hay obviamente un núcleo pequeño facho que lo votó convencido que quiere que nos haga mierda pero la gran mayoría que votó a mi ley para nosotros expresa la bronca que tiene la gente y la decepción como repetíamos antes con las coaliciones que ya han gobernado por ende sí se han acercado vecinos que lo han votado en un principio con la esperanza de algún tipo de cambio que obviamente no existía o era un cambio para peor y que entonces empiezan también movilizados por la bronca a organizarse por otros espacios obviamente el conjunto de la gente que lo votó por bronca todavía no está saliendo a la calle porque seríamos el cuátriple más pero sí es verdad que la gente empieza a salir de a poco a poco porque el bolsillo pesa todos los días no sé yo siempre cuento la misma experiencia que tuve cuando fiscalicé las elecciones generales fiscalicé para la fita unida que yo me tomé el trabajo de hablar con cinco fiscales de mi ley los cinco me dijeron lo mismo si este se equivoca lo vamos a ir a prender fuego por ende yo te digo si el fiscal ni siquiera te hablo del votante si el fiscal ya te está diciendo que tampoco es que no va a hacer nada si este lo caga significa por lo menos yo tengo fe en la gente y en el pueblo que tarde o temprano va a salir a la calle ya lo empezamos a ver si tal cual tal cual además estamos en presencia de una estafa electoral también hay mucha gente que votó más allá de no estar de acuerdo cierto programa de estabilización que tampoco existió en ningún momento y además se dio cuenta que votó la renovación de lo que fue el macrismo o sea directamente el gobierno fue tomado por Macri por Bullrich por Caputo por todas sus medidas y ahí hay también una reacción y creo que si bien no me tocó personalmente hablar con nadie que me dijo yo lo voté este de acá creo que hay mucha gente que está en esa situación que se va a acercar seguramente cuando todas estas medidas le lleguen a la reproducción de su vida básicamente bueno vamos a mi ley dijo que iba a ajustar a la casta y la verdad que la casta no somos las mujeres la casta no somos los trabajadores que todos los días salimos a laburar entonces los quienes lo votaron pensando que iba a ajustar a la casta hoy en día están diciendo como che la casta no es el pueblo la casta no somos nosotros entonces esas conclusiones también empiezan a aparecer totalmente totalmente muy interesante hablar con ustedes queríamos leerles algunos de los comentarios que fueron dejando la gente en el chat como para que reflejemos un poquito también para la audiencia y para los que lo escuchan grabado también bueno Cecilia Sabini cuenta dice yo tenía 12 años en el 2001 fui con miedo pero aprendí de la historia que hay que defender ahí en la plaza con nuestras banderas nuestras banderas eleste y blanca la de nuestros abuelos y nuestros hijos la patria no se vende vamos María Pablo dice felicitaciones compañeros que grande acá bancando y participando desde la asamblea de la plata muy bien que estuvieran el otro día sí, sí tal cual coordinamos con ellos sí, sí María Paula si a Lorenzo dice felicitaciones compañeros lo que acabo de leer ah, perdón también acaba de postear unos genios compas aguante la asamblea de Lanús les aprovechamos para recordar a todos los que están acá escuchando y viendo el stream que se pueden suscribir a Resistencia Online y que esta entrevista la vamos a subir como video a YouTube y probablemente también una nota a nuestro portal resistenciaonline.com ¿qué más Mati? a todos los compañeros que estén participando de Zona Sur acérquense acérquense a la asamblea de Lanús a las otras asambleas de Zona Sur a los compañeros les pedimos que digan las redes sociales a las que todo el mundo puede escribir asamblea autoconvocada Lanús el Instagram ahora estamos en proceso de crear un Facebook muy bien y para quien sea un poco más analógico viernes 20 horas en avenida 25 de mayo y Pavón o Hipólitribochen quienes tenemos más años la conocemos como Pavón ok así que la asamblea la asamblea claro mañana asamblea fundamental perfecto bueno que haya que florezcan mil asambleas y que se termine este gobierno nefasto muchas gracias compañeros a ustedes por la difusión por el espacio muchas gracias por el espacio de verdad muchas gracias muy importante muchas gracias a ustedes compañeros y compañeros de la asamblea de Lanús pasaron por resistencia online y nosotros seguimos con nuestro stream de esta manera un beso compad un beso chao chao la asamblea de Lanús la asamblea de Lanús Gracias por ver el video.